Música Nos dirigimos hacia la zona de Huacrapucara con destino a este centro arqueológico donde se registra importantes datos históricos Ahí estamos viendo la laguna de Pomacanchi realmente rodeado por sus apus sagrados donde también se ubica el distrito de Pomacanchi que podemos ver algunas casas desde esta parte de la cumbre más alta y ahí tenemos dos hermosas pastoras oriundas de esta hermosa tierra de Pomacanchi Estamos en la zona de Joyapata una geografía hermosísima que podemos ver allá si nos acompaña la cámara para poder registrar estas imágenes impresionantes Él nos va a dedicar una hermosa canción ¡Churay, pacha paraí! Música ¡Eso! Qué bonito De lo bueno, poco porque acá están nuestras hermanas que tienen que seguir pasteando sus alpacas porque no vaya a ser que mientras que nosotros estemos cantando y bailando podrían desaparecer una alpaca y podrían tener problemas en la casa gracias a las dos solteras en esta hermosa tierra de la zona de Apacheta que están pasteando orgullosas Esto es nuestra tierra Esto es el Perú Esto es Pomacanchi Esto es Acomayo Y esto es el Cusco La tierra sagrada de los Incas La tierra sagrada de la etnia Anchi La tierra de Tito Cosnipa Seguiremos recorriendo por los caminos del Perú rumbo hacia Guajrapucara A ver si nos acompaña ¿Majuchu hajapucarata? ¿Haku turay? Qawaramusun sumaxe ¿Haku? Suvaruasun y que ya matan Manan turay Alguien saca es caña en que se alpaca ¿Haku? Bueno, ¡Haku chup! Estamos ya bajando hacia la quebrada de Tampomayo, estamos aproximadamente a unas media hora del distrito, de la capital distrito Copacanchi, estamos viendo por esta zona a pesar de que había llovido esta mañana, pero nosotros gracias a la bendición de los ambos, principalmente la Pachamama, la santa tierra, tierra sagrada de los Incas, nos dirigimos a esta zona. Hablando de pastoras, nos encontramos con nosotros. No sé, no sé pero no sé, no sé. No sé. ¿Cómo una vida? Sí. ¿Sí que hay más? Sí. No sé. ¿Cómo una vida? Sí. ¿Kúate por qué? ¡Los ingresos! ¡Los ingresos! ¿A los ingresos? Sí, estamos desde hace un año. ¿Los ingresos? Sí. ¿A los ingresos ya? Sí. ¿Están en fin? Sí, no en fin. Sí, 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 sí. ¿Ursula? Ursula, Ayanz Norma Luna Ayanz ¿Familia aquí? Ursulina 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 Ehh gracias Papa Gracias Papa ¿Que conés cuídos? Ya le r accommodate Siempre Gracias Papa Gracias Papa Bien, estamos bajando ya hacia la zona de la cueva, una cueva gigantesca que el día de hoy tendremos la oportunidad de verlo. Bueno, nos estamos dirigiendo a la cueva de Juchimachay. ¿Hay zorrino acá? Está oliendo. Hay bastante zorrino. Sí, hay zorrino bastante para acá. Tengo que bajar. Semejante, ¿no? Uy, uy, uy. Creo que hemos debido ir a Bajarapucaranta. Si hacemos una visita a un turismo de aventura, sí podemos estar satisfechos. Esperemos que más adelante, de acá a unos años, haya cantidad de turistas que visiten a esta hermosa tierra y conozcan estas cuevas de Juchimachay y otras cuevas donde está también la pintura rupestre, ¿no? Que podemos observar así, gigantescos cuevas que estamos debajo parecíamos una hormiga. Pero aquí está. Esta es la cueva gigante que estamos apreciando. Estamos viendo una hermosa guayata, justo en la parte del filo, está una hermosa guayata, ¿no? Que nos da la bienvenida hacia esta zona. Una vez de haber conocido la zona de la cueva de Juchimachay, ahorita nos dirigimos a otra zona y fíjense, ahí estamos viendo una hermosa guayata que la vamos a sacar en unas cuantas fotos. Estamos viendo estas dos guayatas que seguramente tienen su nido por ahí o su cría, aunque por ahí sabemos que las guayatas tienen al entorno de las lagunas o al medio de los pastizales silvestres en las alturas y como también en las zonas manantiales donde hay lagunas. Con la bendición de nuestro sagrado Zapus, a la una, a las dos y a las tres, a tomar vuelo. A ver, vamos a ver. A ver, a ver. Vamos a ver. Alguna razón sería ya por las deidades sagradas que tenemos en este territorio. A ver si podemos ver el vuelo de las guayatas en vivo, en directo, por las cámaras de voz y coraje inca bajo la dirección de vuestro amigo Adilón Cruz. Ahí vamos, a ver. Con la bendición de los Zapus, fíjense. Gracias, sagrado Apu, de esta zona. Gracias. Fíjense, esto es el vuelo de las guayatas. Único registrado por este humilde servidor vuestro que se van hacia la salida del sol. Impresionante. El éxito rotundo de nuestra visita hacia esta zona. Dos hermosas guayatas que seguramente regresan y nos van a saludar de lo alto. Espero no con la sorpresa, sino solamente un saludo. Ahí estamos viendo. Retorna un vuelo que hicieron y retornan a observar increíblemente cuando le hemos pedido, nos ha concedido la naturaleza para tomar una vista en vuelo de estas dos guayatas. Gracias. Ahora sí, nos retiramos de esta zona. Gracias por permitirnos registrar. Y si nos bota esto, nos vamos al barranco. Es una zona de Tambomayo. Un poco flaquea las piernas. Oigan, es que hemos bajado corriendo y seguimos avanzando corriendo. La famosa callara. Fíjense, nuestros antepasados nos han dejado datos históricos. Las pinturas rupestres, no una serpiente. Recuerdan ustedes que en la zona de Osnipata, en la comunidad nativa de Queros, había petrogríficos, pero acá tenemos las pinturas rupestres. Hay un árbol, parece un trébol. Es un dragón, es una lagartija grande. Pero parecía un trébol ahí. A su lado, sí. A su lado. Eso más bien dice algunos pintitos, o sea, un mariposo. Pero pareciera que ahí también hay una piedra que alumbra. Ajá. Como si fuera el cielo. O la tierra. Sí, sí, sí. La tierra, fíjese, hay una... Arriba está el sol. Acá arriba está el sol. Para mí, ¿sabes tú? Mira, según la cultura oré, es un ángel que se convierte en serpiente. O sea, el que pintó a Adán Llevo. El ángel malo. El ángel malo se convierte en serpiente. Pero hay también como ojitos, fíjate. Como si fuera un rostro... Ese debe ser el sol. Ese rostro es el sol. Ese es el sol. En el campo, la serpiente se dirige al cielo. Fíjate, impresionante. Único que podemos ver. Esta es la cueva de Chichocaca, donde se ubica esta pintura rupestre, donde estamos enfocando. Por cierto, esto es así. Esto es una cueva, acá. Pero acá es lo alto de la roca que podemos apreciar de esta forma. En la parte donde está la piedra blanca, abajito, hay una pintura negra que está el venadito. En realidad no es el venado, sino creo es... Parece, tiene la cara de un zorro, porque tiene cola. Parece, parece. Es un zorro, creo. O es un cuervo. Antiguamente podía haber cuervos acá. Porque ahí tiene cachos. El cuervo grande, ¿no? Se ha venado. Acá está bien. Ahí estamos viendo, mejor. Que podría hablar esta roca. Muchas cosas, si uno puede interpretarlo. Limbomachay significa que es la cueva de la oscuridad. Vamos a tratar de ingresar. Este es el Limbomachay. Oscuro, seguramente. A ver. Este es el ingreso que se hace. Este es el Limbomachay. Ya estamos ingresando. Bueno, ahí está. Hemos recorrido ya aproximadamente cinco machays. El Negromachay, Kuchimachay, Chichocacamachay, y Limbomachay. Y vamos a dirigirnos al Sahramachay. Son cinco cuevas que podemos registrar en imágenes y que de verdad el turismo podría venir a disfrutar estas hermosas geografías, estos hermosos paisajes naturales que desde luego es el orgullo del Perú. Este es de Torrecaca con la cabeza de un bu que estamos apreciando en lo alto. De verdad, apreciar esta formación de rocas llamado Torrecaca y está en la ruta antes de llegar a Tambomayo. Luego estaremos llegando hacia la zona de Santa Lucía y posteriormente enrumbaremos a pie hacia la zona de Guajrapucara. Nos aprestamos a subir hacia la zona de Sahramachay. Somos varios. Se sumaron dos hermanos nuestros en otra unidad móvil. Somos prácticamente seis, siete, ocho personas. Ya estamos subiendo hacia la zona de Sahramachay. un riachuelo. Allá vemos una piedra que más parece una persona. parece un barco y acá toda esta naturaleza impresionante que podemos apreciar. Estamos yendo rumbo a Sahramachay ya saliendo por acá. es el único camino de verdad una ladera fíjense si uno se cae acá tienes que ingresar parte de la cueva según algunos me han dicho es el Terce Pachacama Huiracocha No, no puede haber dos huiracoches porque aquí hay otro igual. Yo tengo para el libro toda esa información. Pues mira, esta es la misma. Es la misma, ¿no? Estos son seres de dimensión que han venido a visitar a este lugar. Es otra figura con huiracoches. Y este puede ser el de estos representados. Este creo que puede ser Bajrapucara. Sí, ese es Bajrapucara. Están mirando. Ahora este de acá parece como se llama un michi que decimos nosotros como un gato o un gato Sí, eso es Bajrapucara. Esta es la representación de un animal plasmado en la roca que algo está llevando cargado. ¿Esta es la cara que vamos a encontrar acá? Sí, pero ¿Eso es cara de oro? Por ejemplo, es un ave tiene sus alas a los costados y está encima de los círculos. Mira, esos dos círculos hay un muyo que decimos está como estaría aterrizando. Pero aquí está representando a un animal. Ese es rostro de un animal. Parece el gato o el michi. No, el gato ya no es peinqueco. Conejo también. Esto creo es una cara de una llama. Está ahí. serpiente con serpiente. Los serpientes empiezan. Este la HB claro. Acá empiezan los serpientes. Gigante, ¿no? El cielo es arriba. No, el cielo ahí está. Ajá, la estrella. Las estrellas. De rojo también. De rojo también. Aparece como Michi por su ojo que le está haciendo. Es el desgaste de la pintura. Acá, ahí está habiendo de Guajrapucara. Guajrapucara. Y su culebra. Culebra puede ser el río de Guajrapucara de la quebrada. Claro. Puede ser un amaru, ¿no? No puede ser. Hay llamitas en las alpaquitas. Y ese es amarillo. Ajá, amarillitas. Con pintura amarilla vemos llamas. Y las llamas que están caminando hacia la zona de Guajrapucara. ¿Se dan cuenta? Y como las llamas esas son... Yo pienso que han pensado en una llama la construcción de Guajrapucara porque es una fortaleza pre-inca, ¿no es cierto? Sí. Y a la vez inca. Pero... posteriormente ahí... Puede ser. Esta culebra debe ser como está debajo, mira, está ubicada de Guajrapucara. Es el río amaro. Debajo de Guajrapucara pasa el río Apurímac. Esto podría ser el río Apurímac que está prácticamente, ¿no? Como una culebra, prácticamente la cabeza de la culebra. Sí, es pintura rupestre, es época anterior. Es la zona de nuestros antepasados anchis de la zona de Collasuyo. En esta ocasión, ese ángulo está mejor. A medida que también nosotros nos ponemos a observar, de pronto nos damos cuenta que era la cara de Hanchimacho. Calabérico, por cierto, por el lado izquierdo de esta roca, de esta parte. Pero por el otro lado, podemos apreciar así, directo, que vemos como dos rostros de dos extraterrestres en el mismo rostro del Hanchimacho. Fíjense, amables televidentes, cómo es que cuando viene al lugar de los hechos una persona sin ser investigadores, pero amantes de la cultura andina, podemos darnos cuenta cada figura, cada rostro, como en el caso del Buu, que ya lo conocía la señora Violeta. Es la persona, una de las nietas de la familia Luna Ayans, de la zona de Sayupaki. Tomaremos en cuenta de estas versiones que desde luego cuando observamos a ciencia cierta con bastante detenimiento era el rostro del Hanchimacho. Como lo decía el profesor Alejandro Jaliri, de las cabezas cortadas de los Hanchis, parece que está hecho un retrato acá en roca firme porque la parte del nivel de la tierra se nota como que solamente está la cabeza y no hay el cuerpo. Y creo que es necesario registrar, por lo menos en esta ocasión, como historia, dato de nuestro pasaje rumbo hacia Guajarapucara. Felicitando a todo el grupo. Vemos al lado izquierdo del mismo rostro, mirando hacia nosotros, dos rostros de dos extraterrestres que podría estar allá. Y más allá, encima del Infumachay, parece que es una tumba que está lleno de personas muertas, petrificadas o, en este caso, fosilizados en piedra. El programa cultural Voz y Coraje Inca recorriendo los caminos de la cultura Hanchi. Este es el viaje hacia la zona de Joyazuyo, hacia la zona de Guajarapucará, encima del río arriba. Apreciando ya la comunidad de Tojorani y Santa Lucía al fondo. Bien, acabamos de arribar a la comunidad de Santa Lucía y estamos viendo un templo colonial. ¿Estamos en Santa Lucía? Sí. ¿Qué tal? ¿Ya salieron del colegio? Sí. ¿Qué hora es? Una. ¿La una? Bien, vamos a ingresar momentáneamente al templo colonial de Santa Lucía totalmente abandonado. Aquí está la iglesia católica que está totalmente abandonado con bastantes orificios como si fueran nidos de aves. Si lo vemos más allá, ¿no es cierto? En la parte alta. Será de nuestros sagrados apos su bendición el que tenga que llevarnos con bastante rapidez. Estas son las cámaras de Voz y Coraje Inca Canal 21 TV Mundo. ¿Nos vamos, profesor, a Guajarapucará? Bueno, les recomiendo que yo no no me gustaría estar en la mañana. ¿No te apoya nomás? Pero nosotros vamos con la bendición de nuestro altísimo de nuestros apos sagrados y de la Pachamama. Estamos saliendo tarde. Nos hemos tardado mucho en las cuevas pero estamos acá comiendo la coca la coca sagrada de los incas con la única intención de llegar a este maravilloso impresionante zona de Guajarapucará donde Tito Choslipa tuvo la última resistencia de la conquista del imperio Inca. Ahí vamos. Justamente al fondo este matrimonio Inca el curaca y sus dos las dos personas mujer y varón que se aprestan a cacharse en esta parte del territorio de Pomacanchi. Vamos a atrever en no excursar por acá. Estamos haciendo ya perdieron los nombres de los machéis las cuevas y ya no tienen los nombres. Aquí estamos. Bueno la población de Perja que está al pie de la fortaleza de Guajarapucará. Ahí estamos viendo bastante lejos todavía una hora más será y hemos avanzado un buen tiempo estamos haciendo creo que vamos a romper el récord el día de hoy porque se acostumbraba el profesor de caminar dos, tres horas tres días tres días tres horas ahora lo vamos a hacer en dos horas de verdad un de verdad un importante reto que vamos a hacer el día de hoy cansado pero ahí estamos nadie ni el caminante que hace televisión en televisión nacional absolutamente nadie se atrevería a venir a las dos y media de la tarde desde la zona de donde termina la carretera hasta esta zona todos tienen miedo es una huaca sagrada que con la bendición de los sapos y el dios de los intis de los incas el dios inti tenemos que llegar ahí estamos ahí están las ñustas las cuatro ñustas reforzadas ahí está Anabel vamos seguimos caminando seguimos caminando rápidamente caminamos pero igual hay faldas y faldas que tenemos que voltear vemos al verdadero canchimacho en la parte alta ustedes pueden ver la cabeza con toda su máscara blanca su sombrero característico del canchimacho aquí está el origen de la cultura canchi aquí está la tierra de Pomacanchi y de la provincia de Acomayo fíjense acá otra cabeza de canchi y acá idéntico ni imaginarlo un minuto que es el verdadero canchimacho que está en la parte alta de Guagrapucar a un costado aproximadamente a unos un kilómetro de distancia pero ahí está canchimacho esperándonos la llegada porque tenemos que subir y seguir escalando gracias ahí estamos viendo realmente impresionantes imágenes por si avisen tremenda ladera con cuidado eh a la espalda una ladera cuidado mami ahí pídele ahí estás bien pero allá arriba es normal no es el camino por abajo tampoco es por dónde es el camino ¿cómo estás el roberto? ahora chicas por dónde estamos caminando tenemos que sortear síganme acasito por ahí acá subimos también por la quebrada por acá por acá ya la encontré ya si nos anochece sería fatal esto nadie nadie tiene el interno ahí estamos jalando con las justas maribel anabel jenny la última justa ¿cómo se llama? linda de valentes hemos subido por esa roca de verdad de cuatro patas no hemos podido registrar ni siquiera ni siquiera hemos podido registrar imágenes de esa zona más peligrosa que hemos pasado de cuatro patas arrezándonos ahí estamos pero todos todavía seguimos avanzando rumbo al intipungo que está en la parte de arriba por el camino que hemos venido nadie nadie viene solo nosotros y eso por el coraje que nos pone nuestros anchimachos que están acá son los guardianes eternos del valle Apurímac en la zona de Guajarapucará gracias a la bendición de Dios llegamos a Guajarapucará bendito sea su Señor y los sagrados sapos de los incas Roberto llegamos llegamos a Guajarapucará por fin ahí están las niustas de Santa Lucía esta es la riqueza cultural y seguramente estas puertas conducen a otros lugares y por ahí deben estar ahí vemos Dios mío por fin llegamos ahí estamos viendo Guajarapucará en vivo en directo tenemos que subir ahí recién vamos a decir justamente al medio de los dos las dos orejas de la llama esto es Guajarapucará vamos a subir acocho estratégica militarmente para Tito Cosnipa el último bastión de Tito Cosnipa la última resistencia de la cultura janchi claro por eso los últimos janchis estaban acá hasta el final hasta que fueron conquistados por Tupajinca Yupanqui Pachacuta nos faltan los últimos perdaños la cabeza ya nos quiere jalar también las últimas baterías de la misma cámara vamos a salvar la cámara esto es doble jamba esto es de los ídolos del sol y la luna esto es de las deidades y nosotros entramos hasta aquí no hasta cierta parte porque es un lugar sagrado aunque nosotros con mucho respeto podemos apreciar acá esta es la parte de la zona ya del barranco fíjense ustedes se han dado cuenta que venimos desde abajo y estaba en lo alto el cielo parece llegaron las chicas dos horas o sea una hora cincuenta aquí nos viene ahí un cóndor ese es volando volando no se nota casi mira yo les voy a enseñar un cóndor posando fíjense la piedra alta su cabecita mira allá arriba eso sí es el cóndor posando el cóndor posando y este es el sagrado Intipunco hacia la salida del sol esta es la parte alta que hemos podido ver de allá abajo de esa zona fíjense Guajarapucará sagrado Huaca de nuestros antepasados los canchis y los incas bien amables televidentes voz y coraje inca acá estamos justamente en el Intipunco de la fortaleza de Guajarapucará Huaca sagrada de los de la cultura canchi de nuestros sagrados incas gracias a la bendición de nuestros apus sagrados y con la deidad de nuestro altísimo y nuestros incas el dios de los incas el sol y los apus sagrados de la santa tierra hemos tenido el altísimo honor de poder pisar territorio Guajarapucará muy pocas personas llegarán acá porque la verdad llegar con bastante esfuerzo una hora cincuenta minutos un récord caminando cruzando laderas rocas que desde luego no lo recomendamos a nadie porque esto es el camino de un aventurero de una persona que tiene de repente algo de experiencia de caminata no somos expertos pero tenemos la fortaleza y el coraje de poder trepar los cerros sagrados de nuestros apus porque la verdad no le recomendamos a los turistas tienen que caminar por el camino que ya está establecido y lo harán de dos horas y media a tres horas exactamente sacando fotos con tranquilidad descansando tres horas a tres horas media inclusive muchos lo harán hasta cuatro horas dependiendo de la capacidad de caminata pero nosotros nos hemos aventurado juntamente con el profesor Alejandro Aliri Roberto Jenny Lida y también está con nosotros Anabel y Maribel dos chicas de Tomacancho este es uno de los sagrados torres que se ve como una oreja de una llama que está inclusive registrado en pinturas rupestres de nuestros antepasados Guajara Pucará sagrado ahí estamos viendo acá son algunos pasajes que podemos ver acá y ahí hay una cueva quiere yoivinar un poco pero no solamente la bendición de nuestros apos sagrados ahí estamos viendo por ejemplo acá bien acá estamos en los dos torres sagrados sagrados de nuestros antepasados los incas canjis los dos torreones que simbolizan a nuestra manera de interpretación con mucha humildad a la llama porque en las pinturas rupestres hemos visto llamas dirigiéndose a Guajara Pucará estoy seguro la llama estas son las orejas de la llama no es el cuerno de de la vaca absoluto porque la vaca es español esto es la llama no hay otra cosa otra versión si un historiador por contradecir frente a la humildad que podemos tener pero tenemos una interpretación de un hombre andino esto es la llama esto es la llama sagrada del imperio de los incas la llama real de los incas natural estamos en la cabeza aquí están las orejas esto es la cabeza donde estamos pisando esta parte de la plaza es la cabeza de la llama y aquí están las orejas fíjense acá realmente es impresionante el precipicio a ver el precipicio es impresionante fíjense fíjense apu viracocha viracocha apu significa dios sagrado porque es triple jamba mira fíjense triple jamba fíjense acá estamos acá seguramente el dios viracocha el dios de los dioses y aquí ya está el dios inti y de la mamaquilla posiblemente porque la mamaquilla como una representatividad de la mujer requería su cuarto seguramente acá es el sacerdote su de la sacerdotisa o del mismísimo inti del dios sol sol bueno no lo sabemos pero es nuestra humilde interpretación de poder ver estas impresionantes paisajes fíjense acá vamos a seguir caminando registrando imágenes ya las chicas acá ya están felices allá a ver si podemos ver allá podemos ver ya territorio de acos pinto este es de al frente está acos allá es acos huayqui es pilpinto y más a la derecha está acos allá está taucabamba taucabamba se ve se ve claro ese es taucabamba habría que acercar habría que acercar y fíjese el camino está acercado y tenía que caminar por acá la parte alta de esta huaca sagrada con el permiso de nuestros apus sagrados termina el camino más allá ya es roca pero ahí vemos a taucabamba y a otros cerros sagrados de esta hermosa impresionante tierra de los canchis y por qué no decir de nuestros antepasados los incas también estamos en la tierra sagrada de los incas con respeto a nuestras heridades está nublado pero no llueve le hemos pedido que hasta que regresemos a Santa Lucía que no llueva apu dios sagrado de los incas ayúdenos a que no llueva y a que no se oscurezca hasta llegar donde está nuestra unidad vehicular porque nos faltará dos horas de seguir caminando para poder devolver ahora sí nos alistamos a volver y a bajar a descender de esta parte alta hasta la zona de Santa Lucía nos vamos aquí estamos en la parte alta más arriba inclusive de los torreones del sagrado apu y acá está Maribel la ñusta que le hemos traído como pago a esta tierra pero nos estaba traicionando ya estaba conversando no con los apus sino con su novio Maribel bueno entonces los apus jamás van a recibir una señorita que ya está comprometida tiene que ser una ñusta pura y realmente virgen eso era lo que hemos conocido el mensaje de los incas las ñustas del inca de los cuatro suyos Anabel Maribel a ver Jenny por acá ¿dónde está? Lida ¿no? Lida Lida las cuatro chicas pomacanchinas que nos acompaña juntamente que el profesor Alejandro Jaliri que en esta ocasión nos hace en las cámaras gracias al profesor un investigador nato oriundo de esta hermosa tierra de pomacanchi y Roberto por ahí se fue en busca de la hija de janchi pero acá estamos nosotros Anabel Jenny Maribel y Lida las cuatro socias del joyasuyo estamos en la región de los janchis que ha sido la última resistencia de Tito Cosnipa hemos ligado siempre a pesar a pesar con bastante sudor esfuerzo y coraje llegamos un triunfo que viva pomacanchi que viva a ver que cosita podemos cantar cantamos algo antes antes de que se nos vaya la batería a ver una canción esta es una canción en honor a nuestros apusagrados de mis palomas alzando sus alas volando se fue déjalo que se vaya pronto volverá encontrarás un nido ocupado ya déjalo que se vaya pronto volverá encontrarás un nido ocupado ya solo nosotros podemos alegrarnos porque la verdad es realmente emocionante impresionante y maravilloso y bastante exitoso de haber llegado acá realmente nos honra con mucha satisfacción la presencia de todos nuestros hermanos que están en esta comitiva que todos han venido de manera voluntaria y nosotros también con la única finalidad de poder conocer a Bajrapucara y gracias al auspicio de un personaje tan importante del distrito de Pomacanchi del licenciado Chodelgado Figueroa alcalde distrital de Pomacanchi a quien le debemos esta gentileza porque gracias al vehículo que nos ha brindado y las facilidades que nos ha dado pudimos llegar a esta sagrada zona de la Apu Guajrapucara gracias gracias a la municipalidad distrital de Pomacanchi a su alcalde al cuerpo regidores funcionarios y trabajadores y a todo el pueblo de Pomacanchi por permitirnos ingresar para imágenes y a estas bellezas de nuestras sobrinas nietas de los canchis que nos han tenido el honor de acompañarnos a esta sagrada tierra al Huaca sagrado que fortaleza ese es el nombre que le han puesto los españoles esto es un Huaca sagrado de los incas porque acá vemos las orejas de nuestra llama real y la plaza sagrada de esta Huaca orgullosos gustosos nos vamos ahora si rumbo porque la bendición de los apos ya derrama un poco que nos dice ya deben retirarse y nos retiramos respetuosamente para llegar a nuestro destino bajamos entonces nos vamos impresionante zona de Yachtapucará no es Guajarapucará seguramente los españoles ya lo han puesto este nombre ya está lloviendo nos despedimos de los apos sagrados de Yachtapucará la tierra sagrada de los canchis la tierra sagrada de los incas bajamos del cielo de la tierra fíjense ahí abajo ya están los compañeros del cielo a la tierra los pies están flaqueando o sea esto podría ser Yachtapucará profesor en realidad es Yachtapucará Guajarapucará no existe porque eso ya lo han puesto los españoles obvio que en la época en Keiko no había ningún ganado allá podemos ver cada vez más le veo el canchi con su nariz inclusive pronunciado con un pico fíjate lo ven está sentadito con su cepi y su nariz lo ven observe bien la parte más peligrosa de la subida de Bajarapucará claro por acá nadie subía esta es la parte más peligrosa también el único acceso rumbo hacia la zona de Santa Lucía 5 con 8 minutos nos estamos retirando en una hora se oscurece tenemos que apurarnos tenemos que apurarnos está lloviendo pero ya nosotros nos retiramos alegres contentos de haber conocido Guajarapucará cuando hemos subido hemos subido por una zona rocosa no ahí estamos viendo el camino rumbo a Santa Lucía lo que hemos subido por allá por las roquerías de la tierra al cielo acá estamos yendo por el camino verdadero donde sí hay flechas inclusive nuestros amigos turistas sí pueden venir ahí está nublado el huaca sagrado queda así totalmente cubierto de nube está lloviendo pocos minutos para que oscurezca y eso sería fatal aún seguimos bajando a ver vamos a ver tratar de cruzar ¿no? vamos a cruzar cuidado por la caballa por la caballa por la caballa ¿ah? claro porque Santa Lucía de frente pedí la bendición de los sapos otro canji ahí está la nariz con su sombrero y su intihuatana encima esto es la tierra de los canjis esto es Yachtapukara tenemos que bajar rápido y corriendo bueno no nos rebalaremos por la lluvia la cosa es llegar al camino antes que oscurezca aquí seguimos caminando la lluvia nos acompaña la huaca sagrada Yachtapukara caminamos ya los pies también en Majurki y ahí vemos dos hijos de canjis ya asombrándose esta es la cueva que no tiene nombre cuando bajaba ya estaba ya rindiéndome los pies que milagrosa la naturaleza mira como está alumbrando alumbrando todavía ¿no? si con lluvia y alumbrando y nublado impresionante seguimos caminando seguimos caminando agotados la batería también sus megas de nuestro celular ya en las últimas bien llegamos ya al punto donde hemos dejado nuestra unidad móvil está lloviendo está bastante peligrosa la carretera pero tenemos que seguir avanzando ¿qué tal profesor Alejandro? ¿contente, feliz? claro siempre cuando llegamos a una maravilla satisfecho dijimos ¿no? hay que llegar inclusive cuando nos encontramos con dos damas dijimos para no negativizar negativo más negativo positivo están nuestras compañeras de viaje cuatro mujeres tres varones siete personas sin que hayamos escogido de pronto nos unimos con una sola causa de poder venir a esta zona el Yachta Pucara con las cámaras de voz y corajenca a pesar de la lluvia pero orgullosos de haber pisado el sagrado Huaca Yachta Pucara nos retornamos contentos felices habíamos dicho retornaremos a las siete ocho de la noche y así va a ser hemos calculado hemos pedido a las deidades a los apus sagrados para que no haga mucha lluvia efectivamente hasta que lleguemos a Arapucara no hubo ni una sola gota de lluvia sino por ahí algunas gotitas ahora retornando hubo una pequeña lluvia ahora si ya podemos decir que es una lluvia que nos está mojando contentos y felices nos vamos a pesar la lluvia está justamente esta población en la cabeza de una llama y las dos orejas que vemos es lo que equivocadamente los españoles lo pusieron con el nombre de Huaca Pucara hemos podido ver en esta zona varios anchimachos guardianes celosos de llama Pucara nos atrevemos a decir llama Pucara porque hay antecedentes históricos de nuestros antepasados pre-incas donde le vamos a demostrar por imágenes que las llamas se dirigen a la cabeza de una llama gigantesca que es el llama Pucara o yachta Pucara que es oficialmente estos nombres que podemos manejar de nuestros antepasados los incas y de nuestros antepasados los anchis porque la verdad en ningún momento podría llamarse Guajara Pucara 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 ¡Gracias!